Y guarda mi amor con mi tesoro, porque solo para ti lo quito Y guarda mi amor con mi tesoro, y guarda mi amor con mi tesoro Y guarda mi amor con mi tesoro, no lo quito Y guarda mi amor con mi tesoro, y guarda mi amor con mi tesoro